¡Hola, buenas tardes! Hoy vamos a practicar un nuevo tema sobre las ropa típicas en Ecuador. Vamos a hablar de la ropa típica en Ecuador. Primero, por favor, mirad la foto. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Te gusta? Si les gusta, vamos a contestar de esta forma. ¡Sí, me gusta! Y si no, contestamos ¡No! ¡No me gusta! ¿La usarías? ¿Sí o no? Estas son pequeñas preguntas que nos hacemos a introducir el tema que vamos a hablar en cuestión. Por favor, todos repiten después de mí las palabras de la palabra. ¡Vocabulario de la ropa típica en Ecuador! En especial, vamos a hablar aquí de la ropa típica que se utiliza en Manaví. Entonces, repitan después de mí. El sombrero de paja toquilla, aquí se le dice Panama hat. ¡Panama hat! Como vemos aquí, no lleva ninguna tilde y la pronunciación es muy leve. Ya todo sigue la misma secuencia. ¡Panama hat! Las trenzas, como tal, se le dice braids. Braids. Esas son las trenzas y son muy comunes utilizarlas aquí. Seguimos. Observamos una imagen muy referencial a nuestra muy estimada provincia de Manaví. Ahora, vamos a describir qué ropa está usando ella. Primero podemos notar que tiene una blouse. Glouse. Blouse. Una blusa. Y la joyera. Joyera se le dice a la falda que es larga y colorida. Y por último, podemos ver también en su sombrero de paja toquilla, que se le dice el Panama hat. Ahora, para los caballeros, la ropa es similar. Ellos por lo general utilizan de nuevo lo que es el Panama hat, que es muy común aquí en Manaví. Shirt, shirt, listo, que es la camisa manga larga. Pants, pants, lo que corresponde a pantalones, por lo general de tela. Y por último, sus shoes. Por lo general son black shoes, zapatos negros, que utilizan ellos en general. Let's continue. I'll explain you your homework. ¿Qué van a hacer de tarea? Ok, en la actividad 1, you'll look at the picture and write the English words about what they wear in each line. Vamos a observar la imagen y escribir las palabras en inglés de la ropa que ellos utilizan. Por ejemplo, vamos a empezar. Ok, what is this? Excellent, a Panama hat. And this? A shirt, very good. And this? Pants. Ok, excellent job, my kids. Now, next. What is this? Braids. And this? Glows. And this? A pollera. Excellent. Good job, my kids. And the activity 2, you should answer the questions and record them. Send it to your teacher by WhatsApp. Ok, my kids. Esta actividad es muy dinámica, es muy bonita. Van a responder la siguiente pregunta y la van a grabar en un audio en WhatsApp. Y me lo van a enviar por este medio. La pregunta es esta. Do you have typical clothes in your town or city? Describe them. Vamos a hablar de la ropa típica en tu ciudad. Entonces, como estamos, dice, en tu ciudad o en tu, o en tus pueblos. En este caso, tenemos aquí, vamos a hablar de manaví en general. Ya, vamos a ver la ropa típica manavita. En manaví, the typical clothes for women are glasses, polleras, and panama hats. Sometimes they use braids. Men wear pants, shirts, shoes, and panama hats. Muy bien, mis niños. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Van ustedes a grabar un audio tal cual como lo acabé de pronunciar ahora. Y me lo van a enviar por WhatsApp. Vamos a ver cómo están esos listeners. And this is it. Eso sería todo. Thank you very much for your watching and see you next time. Bye, bye.